Hola, bienvenidos una semana más al canal. Hoy voy a compartir con vosotros el avance al capítulo número 38, contenido exclusivo para la comunidad Healthy Warrior. Ya llevamos unas cuantas semanas en las que la parte de nutrición lo estamos usando para hablar de causas del sobrepeso que obviamente trascienden a comes mucho y te mueves poco. Las estamos desglosando, que es algo fundamental para poder cambiar ese comer mucho, ese moverte poco, ese desajuste hormonal, lo que sea que te estés planteando que es la causa, poder desglosarlo en pequeñas acciones para que puedas modificarlas, porque es algo, te mueves poco, comes mucho, es algo que realmente no nos sirve para nada si no somos capaces de ir a la conducta problema concreta. Y hoy vamos a seguir avanzando. Además, yo siempre, porque obviamente estas causas no me las he inventado yo, doy mi punto de vista si es realmente una causa importante. A veces pienso que es algo medio inventado, sinceramente, para no querer afrontar una realidad, pero nos quedan más. Y de hecho, que sepáis que hoy voy a llegar a la causa número 60. O sea, que mirad si cuando se analiza al detalle la conducta alimentaria de una persona y su estilo de vida, si podemos hilar fino, ¿no? Y no deberíamos simplificar tanto como ese, pues comes mucho, comes mal, etc. El pilar de autocoaching quizás sea uno de los favoritos de mi episodio de hoy, porque vamos a hablar de la negación. Y me parecía súper importante tratarlo, porque al fin y al cabo, cuando una persona acude a cualquier tipo de profesional de la salud, cualquier terapeuta o ella misma decide empezar a cambiar algo en su vida, existe esta posibilidad, ¿no? La negación. Y la negación tiene muchas caras. Entonces, yo voy a desglosar la negación en cuáles son las principales formas de negar, porque no es solo negar el problema, que supongo que es lo que la mayor parte de personas estéis pensando, ¿no? Pues que una persona niega que ya tiene un problema. Eso sería una posible forma de negación, que además no tiene una única causa, puede tener causas diversas, pero hay otras formas de negación que también se pueden trabajar o por lo menos intentar entender y desde esa honestidad decidir si esa persona vale la pena que empiece su proceso de cambio o no. Porque al final también el proceso terapéutico es algo que desgasta a los dos, ¿no? Es decir, a la persona que consume servicio y a la que lo presta. Entonces, creo que entender un poco qué es lo que está pasando aquí, pues nos va a servir a todos para saber si realmente vale la pena empezar este proceso o no. Yo el contenido de la comunidad siempre lo enfoco para que valga tanto a personas que quieren mejorar su salud sin más, como personas que se dedican a que son profesionales de la salud, porque creo que conocer estas cosas es de vital importancia y por lo menos yo no las he aprendido en la carrera, las he tenido que investigar por mi cuenta, ¿no? Bien, vamos a hablar respecto a la reacción con la comida a un fenómeno muy habitual que es persona que ya ha conseguido por lo menos parte de su objetivo de pérdida de peso y dice, bueno, pues me voy a dar un premio. Y cómo de ahí puede volver a recuperar los kilos que ha perdido o incluso ganar más, pues actitud de premiarse con comida. En el apartado de belleza os voy a recomendar suplementos y productos que he estado utilizando de cosmética últimamente y que me han gustado. Y también vamos a hablar del botox, que creo que hay una manía con el botox, o sea, que es algo como que ya forma parte de nuestra sociedad y está tan normalizado, ¿no? Aplicarse botox. Y os voy a contar pues mi punto de vista sobre esto, las consecuencias que creo que puede tener, porque al final el cuerpo es todo uno, ¿no? Y no hay algo que hagas en tu piel y no afecta al resto de tu cuerpo, etcétera. Entonces os voy a comentar lo que yo pienso respecto a esto y cómo creo que puede afectar a la salud física y mental. Y en el apartado más espiritual vamos a hablar de la energía femenina, entendiendo que la energía femenina la tenemos todos, hombres y mujeres, y que en algunos momentos estamos un poco desconectados de la misma. ¿Qué tipo de prácticas podemos seguir para reconectar con esa energía femenina y entonces estar en equilibrio, ¿no? Entre la energía más masculina y la más femenina. Así que bueno, me voy a poner a grabar el capítulo 38, que espero que os guste, que os sirvan. Muchas personas cuando ven los vídeos de la comunidad lo hacen con una libreta, tomando apuntes de lo que van a aplicar, de lo que quieren recordar. Y me encanta imaginarme ese escenario. Como veis estamos alternando masterclass con contenido pues más de este, de botiquín, que yo le llamo, que es que en un vídeo haya como diferentes pilares de los que podemos ir sacando. Posiblemente la semana que viene vayamos a hacer una especie de abordaje, entre comillas, de caso clínico a raíz de una pregunta que me han hecho y que creo que podemos responder, pues bueno, imaginando el escenario de esa persona que hace la pregunta, cómo podríamos resolver su caso. Así que nada, como siempre os invito que si os apetece consumir este contenido exclusivo, acceder a los más de 40 vídeos que tenéis ya grabados en la comunidad, simplemente le deis al botón de unirme que hay en cualquiera de mis vídeos de YouTube. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos la semana que viene.